Cambiamos de tema y es que el jefe de la Fiscalía Especial de la CECIC se pronunció con relación al caso Experinsen. Se ha ampliado la prórroga de detención provisional del señor Experinsen en Suiza. Esto es como recordaremos a finales del mes de agosto, principios de septiembre, dicha persona fue ligada a proceso y pues se le dieron los tres meses que manda la ley en la República de Suiza, pero la ley suiza permite prorrogar por plazos iguales, entonces le fue prorrogado tres meses más, sabiendo que vence a principios del mes de febrero la prisión preventiva de dicha persona.